Hola, bienvenido a PIXO Guías. Soy Rodrigo, autor principal del sitio, y como sabes, los nuevos exámenes en Evalegel Plus se sustentan en el proyecto de egresa que evalúa a los aspirantes a través de instrumentos obligatorios, como la sección disciplinar y la sección transversal, así como los instrumentos no obligatorios. El examen puede realizarse impreso o en línea desde una institución educativa o en línea desde casa desde cualquier país. Es un examen que consta de 200 reactivos de opción múltiple con tres opciones de respuesta y se dividen en 140 para la sección disciplinar, es decir, temas propios de ciencia política y administración pública, divididos en tres áreas, políticas públicas, instituciones públicas y organizaciones políticas y procesos políticos, además de 60 reactivos para la sección transversal con dos áreas, comprensión lectora y redacción indirecta. Dependiendo de la universidad podrán evaluarte o no a través del instrumento Expresse y Proyecto I. Ten en cuenta que respecto a la estructura del Ejel anterior, el hecho de que se hayan reducido las áreas de 4 a 3 no significa que el Ejel Plus sea más fácil. De hecho, sin eval, de forma intencional, cada vez es menos específico en indicar los temas que debes leer, cuando anteriormente era más explícito. En nuestras guías hablamos de esto en el ebook de actualizaciones Ejel a Ejel Plus. Nosotros manejamos una guía específica para cada sección. ¿Estás listo para revisar rápidamente el material exclusivo que tenemos para ti? Sigue viendo este video. Quédate. En concreto, en nuestra tienda en línea se ofertan diferentes versiones para la guía Ejel Plus de ciencia política y administración pública, que contienen todos los temas tal como puedes ver en este video. Las versiones actualizadas, sin importar el año en el que estés viendo este video, son para la sección disciplinar. Básica, la cual contiene los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval, 200 reactivos tipo Ejel Plus, es digital y puede imprimirse. Versión Deluxe, contiene lo anterior y 400 reactivos. Versión Absoluta, contiene lo anterior y 1000 reactivos. Y versión Suprema, contiene lo anterior y 1500 reactivos. Los enlaces a nuestra tienda en línea, en donde podrás conocer los precios y métodos de pago, están en la descripción de este video. Para la sección transversal, te agregamos una guía para comprensor lectora y una guía para redacción indirecta, con sus propios reactivos. Y finalmente, en caso de que te soliciten realizar los instrumentos no obligatorios, Expresa y Proyecto I, también te agregaremos una guía especial. Una vez que decidas qué guía adquirir y realices tu pago, recibirás tu guía directamente en tu correo electrónico. El tiempo de envío es inmediato, tan pronto lo notifiques vía WhatsApp, Telegram o Facebook. Al recibir el correo electrónico, verás una interfaz como la que se muestra en el video. Te incluimos un ebook de actualizaciones, semejanzas y diferencias entre el anterior Ejel y el actual Ejel Plus, el cual te sugerimos que leas primero, además de documentos especiales que necesitarás estudiar. El formato es PDF en todos los documentos, tanto de la guía teórica, es decir, el texto que debes de leer, como de los reactivos de simulación y todos los documentos tienen contraseña. Una vez adquirido el material, estudio de por vida. Sin embargo, y por respeto al material y al trabajo del sitio, te solicitaremos no distribuirlo nunca. La vigencia de los enlaces es solamente durante el año en curso, tenlo en cuenta. Puedes visualizar las guías en cualquier dispositivo o gadget, tales como computadora de escritorio o laptop, tabletas y teléfonos celulares con sistema operativo iOS, Android, Microsoft, entre otros. Te recomendamos el programa Adobe para abrir tus documentos. Debes dar clic en cada uno de los enlaces. El servidor desde el cual se descarga el material es mega. Una vez descargado el material, debes buscarlo en la carpeta de mis descargas y desde allí descomprimirlo, no desde internet directamente. Te incluimos los ebooks de regalo, fórmulas científicas para estudiar, duerme 10 y obtene un 10 y escapa de la carrera de la rata. Te incluimos videotutoriales tanto para la descarga como para la impresión de la guía. Recibirás la guía temática para leer, tal como puedes ver en este momento. Esta guía contiene todos los temas ordenados que debes de leer y estudiar, divididos por área. Puedes ver la portada de la licenciatura de tu interés. Nota que la calidad gráfica es excelente y que existe una coherencia óptica entre lo que puedes ver promocionado en nuestra página web y lo que recibes, de tal forma que recibirás el material con la mayor calidad gráfica y funcional posible. Después de la portada se muestra el índice, una sección con consejos salvavidas y antes del desarrollo de cada área, un banner y previo al desarrollo de cada tema, un globo de texto en donde se indica la referencia propuesta por Ceneval de la cual se obtuvo la información. Después de ello se mostrará el tema para que lo puedas leer y estudiar. Las guías tienen en promedio entre 600 y 900 páginas. Esto significa que la guía está respondida, explicada, resuelta y contestada. Estos son sinónimos y significa que la guía contiene los temas desarrollados. Recuerda que también te agregamos el ebook de actualizaciones y las guías específicas para la sección transversal, exprese y proyecto I en caso de que te lo soliciten para tu evaluación. Siguiendo con este mismo orden, deberás descargar los reactivos y abrir los documentos con las contraseñas proporcionadas. De acuerdo a la versión que elijas, estos se dividen por sección y por tema. Si adquiriste los 1500 reactivos de la versión suprema, ya se incluirán los de las versiones básica, deluxe y absoluta también, ya que se adicionan de acuerdo a la versión. En este momento puedes ver la calidad gráfica de los reactivos y su dificultad. El Ejel Plus te presentará los reactivos con tres opciones de respuesta. En ocasiones nuestros reactivos tendrán cuatro opciones, ya que consideramos que tres es muy sencillo, lo cual puede darte una falsa sensación de que el examen es fácil. Las respuestas de los reactivos se encuentran al final de cada sección en una tabla o en ocasiones y para tu comodidad, en el mismo reactivo muy chiquito, justamente por debajo. Aunque el 100% de los reactivos contiene su respuesta correcta, independientemente de la versión que elijas, la información de la proporción de cuántos están explicados se detalla en nuestra tienda en línea, por lo que te sugerimos dirigirte a los enlaces en la descripción. En caso de que no se precise algún porcentaje de explicación, deberás asumir que aunque el 100% tiene su respuesta correcta, entonces no habrá explicación. A continuación puedes ver un ejemplo de lo que te indicamos. Ten en consideración que la guía es únicamente un apoyo y que nadie puede garantizarte resultados mágicos, pero sí aumentar las posibilidades de éxito si enfocas tu atención en material adecuado que sea funcional y apegador a la realidad. El objetivo de nuestras guías es ahorrar tu tiempo de búsqueda de los temas y hacer que te familiarices con la clase de temas irrectivos que podrán preguntarte.